Yo lo vengo señalando, el tema de los cortes de luz, el tema de las instalaciones eléctricas en las casas. La Secretaría de Integración Social y Urbana, el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, siguen avanzando con la idea de avanzar en las escrituraciones, querer cobrar a la gente por los servicios. Hasta que no esté la red de servicios básicos terminada, no se puede cobrar nada. Eso es elemental, lo dice la ley aparte. Este gobierno no es muy afecto a cumplir con la ley. ¿Cuántos incendios más tiene que haber? Todas las semanas, ¿cuántos incendios hay por semana en la Villa 31 o en las otras villas? Pero hablemos de la Villa 31. ¿Cuántos cortes de luz que provocan incendios hay en la Villa 31? Artefactos que con el ir y venir de la luz se van deteriorando. Artefactos que, por otra parte, en un amplio porcentaje de los casos, no son de primera calidad, con las mejores medidas de seguridad, porque justamente los habitantes del barrio compran lo que pueden, lo mejor que pueden, con toda su dignidad. Pero muchas veces eso alcanza para lo que alcanza y no tienen todas las medidas de seguridad. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Integración Social y Urbana con esto? ¿Por qué no se ocupa de lo importante, de verdad? En vez de seguir sembrando discordia, buscando generar divisiones, llamando a reuniones. Miren, el gobierno de la ciudad de la Secretaría de Integración Social y Urbana está convocando las reuniones del Consejo de Gestión Participativa y con la excusa de la pandemia y del distanciamiento, dicen que la participación tiene que ser limitada y que solo se van a permitir la presencia de 10 vecinos o vecinas del barrio en esas reuniones y esas 10 vecinas y vecinos o vecinos van a acceder a través de un sorteo. Sí, de locos, pero es así. La Secretaría de Integración decide que para discutir temas como la escrituración, que a eso se les ocurrió que había que discutir ahora en este contexto, tienen que hacer un sorteo para que solamente 10 vecinas o vecinos participen de esa reunión, por sorteo. Es una tomadura de pelo realmente, aparte de una ilegalidad. O sea, primero es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque la ley dice otra cosa. Entonces, tienen que cumplir con la ley, no inventar cosas raras. Dicen, no, pero lo transmitimos por YouTube. Entonces armaron un portal de YouTube de la Secretaría de Integración Social y Urbana porque, claro, estaban muy preocupados en la Secretaría porque veían la cantidad de vistas que tiene Urbana. Cómo miran los vecinos y las vecinas en Urbana TV la reunión al SGP. Centenares de visitas, miles de visitas en algún momento en alguna de las reuniones a través de la pantalla de Urbana TV. Dicen, no, no puede ser, esto hagamos algo nosotros. Pero claro, de lo que se olvidan es que no todos los vecinos tienen YouTube, no todos los vecinos tienen Internet en el barrio. ¿Por qué no tienen conectividad? Garanticen la conectividad antes de hacer un sorteo para que vayan 10 personas por sorteo a una reunión. ¿Qué lo van a llamar? ¿Riverito? No van a venir con bolillero, van a estar la Defensoría del Pueblo garantizando la transparencia del sorteo. No, yo ni pongo en duda la transparencia del sorteo. Sorteo para el cual primero se tiene que inscribir la gente, no tengo que mandar un mail pidiendo inscribirse y entre los que se inscriben se sortea. No, un mamarracho, son un mamarracho. Son un mamarracho. Yo no pongo en duda la transparencia del sorteo. Lo que digo es que es ilegal eso. Eso es ilegal. Mientras tanto siguen los incendios, siguen los problemas de agua, siguen los cortes de luz. Ni que hablar que las viviendas que hicieron no tienen gas, que era lo que tenía que tener. No vamos a pensar, ni hablemos de eso. Hay que ocuparse de lo importante. Hay que ocuparse de lo importante. No buscar atajos, buscar atajos como algunos que están inventando. Mañana voy a hablar un rato de lo que están pidiendo tratar en la reunión del viernes respecto de las viviendas, del canje de las viviendas. La ley es muy clarita. La ley es muy clarita. Todos los vecinos en el barrio, no se vende nada. Todos se quedan en el barrio. Viviendas para todos. Nuevas o reparadas. Están desesperados para ver cómo hacer el negocio inmobiliario. Desesperados. En fin. En fin. En fin.